y continuamos en nuestro más que video el día de hoy en nuestro segmento te presento a tenemos a Merloy un cantante del señor música urbana traemos para nuestro programa el día de hoy queremos primero que nada darle la bienvenida y que Merloy nos dé sus palabras de un saludo para toda nuestra audiencia muchísimas gracias Genesis un placer un abrazo a la distancia desde acá de Costa Rica espero que este espacio sea de muchísima bendición para todos y muchas gracias por la invitación de verdad estamos complacidas de tenerte con nosotros el día de hoy pero queremos empezar hablando acerca de quién es Merloy cómo podrías describirnos quién es Merloy para toda nuestra audiencia bueno me considero una persona que que ama al señor que ama a Dios y me considero un joven que que desea hacer y usar sus talentos para para honrarle entonces creo que así me describiría así me describiría y hablando acerca de tu vida de cómo llegas a los caminos del señor cuál sería esas palabras que pudieras darnos tal vez como testimonio para todas nuestras lo que nos ven y para todos esos jóvenes también que ven nuestro programa bueno yo tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano eso realmente me facilitó muchísimo algunos no se los facilita tanto realmente a algunos se les complica realmente acercar al señor con el hogar cristiano pero yo creo que que el hecho de estar en una casa donde se sirve al señor me permitió realmente a la corta de seis años tomar el paso de aceptar al señor en mi vida y a partir de ahí pues conocerle hasta la fecha la verdad que creo que nadie termina de conocer al señor por lo menos aquí en la tierra entonces hace un proceso y y poco a poco vamos aprendiendo y vamos dando pasos y yo creo que que esa experiencia desde pequeñito me me ha marcado mucho y pues tengo más ganas ahora con 30 años de servir al señor que que hace 24 años como que merloy empieza en el mundo de la música específicamente en el mundo de la música cristiana mira vieras que eso fue una una casualidad digamos una casualidad yo en un evento a mí me gusta me gustaba mucho la música de hecho tenía que hacer de mi casa y de música reggae y otras cosas que de pronto no era tan popular verdad también hace unos 10 11 años no era lo más lo más popular entre el mundo cristiano más sin embargo a mí me gustaba mucho yo yo ponía los caceres me acuerdo que les daba vuelta y demás y en algún momento en una actividad cristiana esto fue un campamento conocí a un joven que pues cantó esa actividad y me impactó me ha impactado tanto eso que pues yo busqué al joven para para conversar con él y demás y ver cómo hacía para para hacer un tema y y se fue encendiendo una una chispita de curiosidad en mí y resulta que que al final con ayuda del mismo joven pude montar un estudio de grabación en mi casa casero algo muy sencillo pero pude hacer mi primer tema y y bueno fue una experiencia muy loca porque es extraño escucharse a uno mismo en una bocina y cantando de pronto pero de ahí empezó todo ahí empezó todo sí con esa pequeña experiencia hablando ahora acerca de esa primera experiencia y tu más reciente tema tú sencillo que está en youtube cómo podríamos hablar de la diferencia entre este merloy y el merloy del día de hoy bueno ya hay mucho más tenisismo en muchas cosas pero sobre todo yo creo que el proceso de dios en mi vida es lo que cambia en las letras y cambian toda la la experiencia que de pronto vas a escuchar a la hora de interpretar un tema este año si yo lo permite vamos a sacar un proyecto musical un disco y realmente este último sencillo que me que me comentas es es el conjunto de todas esas experiencias con dios que al final son nos llevan a madurar nos llevan a poder expresar más abiertamente el amor de dios porque vamos conociendo y vamos dando sus pasos y yo creo que esa es la gran diferencia es una persona más madura y que tiene más sed todavía de dios que hace hace unos años la letra de este tema corazón hablemos acerca de ella porque es un mensaje pero cuál fue la intención principal de merloy y también que te uniste a otro cantante en este caso no para traer este mensaje y estas palabras a través de esta música cuál es cuál fue su inspiración para desarrollar para producir este tema bien te tengo que hablar de todo el proyecto porque realmente es un fragmento desde todo un proyecto que el proyecto se llama propósito es el tema del disco y vieras que la idea de este disco propósito es hacer un tema o hacer temas que sean con un lenguaje juvenil que la gente lo puede entender que los jóvenes y cualquier persona que lo escuche lo entienda pero sobre todo dejar sembrada una idea dejar sembrado un mensaje porque de pronto todos podríamos hablar de la de la realidad podríamos hablar de mirar el mundo está mal el mundo está acá y sólo dios puede salvarnos pero de pronto estoy tratando de decir en este tema justamente mira existe un camino existen muchos caminos ok pero pero hay un camino que realmente estás dejando de lado y es el que puede transformar tu vida que en este caso es una chica que ha decidido entregar su corazón yo creo que el corazón es algo muy importante en la vida de todos y muchas veces entregamos nuestro corazón a cualquier persona y este y entregar el corazón a cualquier persona que nos puede llevar a cometer graves errores nos puede dañar nuestra vida y puede causar los problemas que no se solucionan tan fácil como como otras cosas el corazón es algo muy delicado por eso yo creo que la palabra incluso nos dice que sobre toda cosa guardada guarda nuestro corazón porque dé el mal a la vida y yo creo justamente y ese es el lema central del tema que debemos guardar nuestro corazón que no debemos entregárselo a cualquiera tal vez algunos dirán mira y es que no se menciona tanto a dios en el tema porque de pronto alguien me dijo por ahí eso y les yo le decía mira es que dios está implícito en el tema dios está dando un mensaje en ese tema a veces no el hecho de que digas jesucristo un tema no quiere decir que tenga jesucristo que este tema yo creo que igual que el proyecto que es un proyecto cristo céntrico y busca justamente eso que la gente lo quieras escuchar pero sobre todo que que lo deje analizando el mensaje de dios y la renovación que puede hacer en sus vidas qué llamado podrías hacerle merloy a toda esa gente que escucha tu tema y que necesita también una palabra cuál sería el mensaje que podrías darle en cortas palabras a cada uno de ellos mira yo y es algo que siempre siempre comento cuando tengo la oportunidad y es que estamos teniendo tiempos muy difíciles tiempos donde la humanidad está tomando caminos pues muy lejanos de dios y a veces estos caminos nos llevan a vivir situaciones de depresión de tristeza y un montón de problemas más porque realmente estar lejos de dios es un gran problema entonces yo creo que nuestro corazón es algo que debemos entregárselo a nuestro creador entonces ese es mi mensaje que le entreguemos nuestra vida a nuestro corazón al señor y realmente va a hacer cosas increíbles con nosotros para hacer cosas increíbles entonces ese es mi mensaje para todos los jóvenes cualquiera que nos esté escuchando que analice y medite en dónde está y hacia dónde quiere ir porque la vida es una y se acaba pronto amén qué te parece verlo y si realizamos una oración para todas esas personas que puedan ver este programa y también las que puedan escuchar tu tema a través de las diferentes plataformas o encontrarte y buscarte en cada una de ellas y también aparte de ver a través de youtube y a través de nuestra señal abierta gracias te damos señor en esta hora que nos permites estar acá dios con 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 esa esa gran invitación señor te pedimos señor que bendigas la vida de cada persona que está viendo este programa y que a través de lo que pudimos compartir en esta hermosa tarde o este hermoso día padre tú traigas mucha bendición para cada uno de ellos te damos gracias por este espacio bendecimos a las personas dios que tienen la iniciativa estos de hacer estos momentos padre en internet y te pedimos señor que traigan mucha bendición también a sus vidas a sus familias gracias por esta hora dios que nos regalas en el nombre de jesús amén y amén verlo y compártenos acerca de tus redes sociales a través de qué plataformas te podemos encontrar y si estás más activo en instagram en facebook a través de dónde te puede encontrar toda la audiencia de luz tv ok bueno puede encontrarme en instagram como merlo y oficial merlo y oficial me puede encontrar también en facebook paso más activo en instagram creo y me puede encontrar también en todas las plataformas digitales ahí pueden buscar merlo y mi nombre y van a encontrar este los temas que hemos estado trabajando durante estos años en youtube también los vídeos y todo lo que hemos podido hacer para la gloria del señor y de esta manera nos despedimos de merlo y recordándoles también que estamos en instagram en facebook en twitter en youtube como luz tv 7 y también me encuentran como jere oficial en instagram gracias por estar conectados en este más que vídeo nos encontramos nuevamente por luz tv internacional